familia este es uno de esos vídeos que usted tiene que verlo desde el principio hasta el final luis porque tengo que ver tu vídeo completo bien sencillo te voy a contestar dos preguntas número uno cuántos ethereum usted necesita su portafolio criptográfico como mínimo número 2 cuál va a ser el precio futuro de ethereum con datos verdaderos datos de la gente que sabe del tema mi gente y como siempre compartiendo herramientas criptográficas websites y datos mi gente tienen que seguirme en twitter como siempre le digo y una vez que usted me siga a mí en twitter siga a todas las personas que yo sigo en twitter yo no sigo a cualquier persona yo sigo personas que me enseñen a mí a ser un mejor inversionista que me ayude yo necesito ayuda a mi gente también las preguntas que ustedes me hacen yo yo las agradezco todas porque todas las voy a contestar porque voy a seguir buscando información para darle la mejor contestación posible basado en lo que yo analizo ok mi gente vamos a comenzar el vídeo el website que voy a compartir con todos ustedes lo pueden localizar como watch the burn puntocom y aquí lo que estamos observando es las quemaduras de ethereum y hay más información que yo sé que les va a encantar lo que les voy a decir ahora mente miren esto esto es básicamente donde dice aquí y ip 1559 si usted no conoce lo que quiere decirle esto esto es simplemente una actualización de un mecanismo de quemadura automático de la moneda de ethereum ether verdad miren esto so vamos a utilizar la área de un día son nos está diciendo el website que diariamente se están quemando cuatro mil doscientas trece monedas en dólares sería 14 millones de dólares igual quiere decir la recompensa las monedas que son minadas que se le dan a los mineros por hacer las transacciones la por ejecutar y revisar las transacciones de ethereum del network son minadas las monedas el número es de 13 mil 608 monedas que en dólares sería de 46 millones pero aquí viene la noticia mi gente una vez que tiene una gran transición de proof of work hacia el proof of stake las monedas que van a ser creadas va a ser el 10 por ciento de esto que usted está viendo aquí que significa que solamente van a ser minadas diariamente alrededor de mil trescientas sesenta monedas mientras se queda el mismo porcentaje de quemadura eso van a ver más quemaduras que monedas que sustancialmente esto va a reducir va a impactar el el suministro que anda en circulación mi gente y cuando eso sucede eso dispara el precio el valor de la moneda mi gente estirio va a subir de precio gigantesca mente mi gente ok miren más datos les voy a compartir aquí miren esto ok esto simplemente significa la 10 las 10 monedas que están creando las quemaduras de ethereum y aquí está open si así sucesivamente estos son básicamente los protocolos que están creando las más quemaduras de las monedas de ethereum y miren esto estos datos son de noviembre 24 del 2021 y está enseñando de que solamente se han quemado un millón de monedas con un valor de 4.24 billones de dólares voy a volver al website pongo aquí on y miren la cantidad de monedas básicamente el doble miren esto 2 millones de monedas con un valor de 6.9 billones de dólares mi gente les estoy diciendo una vez que la transformación la transición de ethereum pase de proof of work a proof of stake el precio de ethereum va a explotar ok familia este infográfico está sumamente interesante y los datos no mienten los números no mienten aquí vemos de que ethereum tiene el control del 57 por ciento de el valor total bloqueado que es de 222 billones de dólares y ethereum posee 127 billones de dólares avalanche posee 10.2 billones y así sucesivamente si usted me pregunta si estas monedas son buenas para invertir yo le sugiero de que analice pero si las nueve monedas deberían de estar presente en su portafolio criptográfico me encanta aquí cronos ahí está cronos también entre las primeras 10 posiciones me encantó eso estoy súper optimista con cronos mire mi gente esto aunque tiene una la actualidad mucha gente lo critica de que es muy lento de que sus transacciones son súper caramente esto se va a acabar esto se va a acabar una vez que ya ethereum haga la transición le he mencionado varias veces en el vídeo de cada transición de proof of work hacia proof of stake mi gente ethereum es una red que nunca ha sido hackeada ok y eso lo que brinda es seguridad y confianza entre los inversionistas y si usted se fija la mayoría de las criptomonedas que están saliendo ahora en el mercado todas casi la mayoría el 90 por ciento las están construyendo en el protocolo de ethereum eso dice muchísimo mi gente ok mi gente y la razón por la cual estoy enseñando ahora este infográfico es para que pueda entender luego cuando les muestre mi tabla de excel con el precio futuro de ethereum mi gente esto lo que significa es el m2 es básicamente este m2 es el de eeuu el del dólar americano esto significa simplemente el dinero que anda en circulación es como las monedas como las criptomonedas que tienen un suministro en circulación o un suministro máximo fijo dependiendo de la criptomoneda y monedas que son inflacionarias como el dólar que ellos pueden imprimir todo lo que quieran y hay monedas ahora como ethereum que son deflacionarias que hay quemaduras y se van reduciendo de la circulación pero el dinero fiat como se le llama ese es el término de económico el dinero fiat es ilimitado ok eso es inflacionario miren esto esto que les estoy mostrando aquí es antes de la pandemia había en circulación 15.4 billones de dólares en circulación y miren lo que ocurrió la fed el gobierno de los eeuu imprimió un poquito más del 40% y ahora anda en 21.8 billones de dólares en circulación ok de distintos métodos el dinero que se cuenta como dinero que están en las cuentas de chequera en las cuentas de savings y así sucesivamente ok so esto es lo esta es la razón número uno por la cual estamos teniendo la inflación mundial porque si eeuu imprimió un 40% que será de los países donde ustedes viven que la moneda de curso legal no es el dólar que es probablemente probablemente la propia moneda de ustedes estoy segurísimo de que su nación soberana posiblemente imprimió el 60 el 70 el 80% de la moneda nacional de su país mi gente ok ahora vamos a darle duro a la tabla de excel que le preparé para que puedan ver basado en un reporte que les voy a compartir también basado en lo en la gente que conoce del tema cuál va a ser el precio futuro de ethereum mi gente la persona que hizo este reporte es la fund manager de art investment que se llama kathy wood esta señora es brillante es sumamente exitosa ha ganado muchísimos millones de dólares es una persona muy sabia de estas personas son los que yo estudio escucho y analizo miren esto este es el título dice el la capitalización de mercado de ethereum podría exceder los 20 trillones de dólares en los próximos 10 años como escucho mi gente ok esto es bien sencillo de interpretar ahora mismo ethereum se encuentra esto que dice 0.4 simplemente significa 400 billones de dólares verdad con b billones de dólares ese es su market cap 56 veces quiere decir que ella visualiza el market cap de ethereum multiplicándose 56 veces de este número de los 400 billones de dólares de dónde vamos a utilizar esa multiplicación basado en los servicios financieros globales miren esto esto que está aquí simplemente lo que quiere decir en español traducido rapidito es que ethereum puede desplazar a muchos servicios financieros tradicionales y su token nativo que es ether la ethereum es el network ether es la moneda la podría competir con el dinero global por eso aquí dice m2 y yo les compartí el m2 de eeuu pero el global ve aquí global m2 equivale a 122 trillones de dólares eso es algo gigantesco eso ya está diciendo no tan solamente está diciendo de que ethereum puede robarle enteramente el market cap a los servicios financieros globales pero también puede obtener un poco de dinero de la capitalización de mercados de el dinero que está en circulación globalmente mi gente esto es algo gigantesco esto es una visión gigantesca mi gente vamos a darle duro ahora a la tabla de excel para ver cuánto sería este número 56 veces el market cap de ethereum cuál puede ser el precio futuro de ethereum y cuántas monedas usted necesita acumular en su portafolio criptográfico esta calculadora es bien sencilla de interpretar mi gente vamos a comparar ethereum con el global financial services con su market cap vamos a elevar el market cap de ethereum que en la actualidad se encuentra en 400 billones de dólares y lo vamos a comparar elevándolo a el market cap de los servicios financieros globales que equivale a 22.5 trillones de dólares las monedas de circulación de ethereum se encuentran en 120 millones de monedas verdad el precio actual de ethereum está entre los 3.400 dólares le adelanto que solamente usted necesita una moneda basado en el estudio de cat y wood mi gente miren esto ok eso aquí lo ve global financial services este es el market cap como puede ver aquí y aquí lo ve aquí aquí lo estamos haciendo esa comparativa y lo vamos a elevar ok vamos a utilizar el 100% de este market cap para ver qué precio futuro nos da aquí y mírenlo ahí el precio futuro si el market cap se llega a elevar a la magnitud que está diciendo cat y wood verdad el precio futuro de ethereum sería de 187 mil 247 dólares por ethereum mi gente es posible que esto suceda claro que sí mi gente porque por todo lo que le explica al principio por lo que va a hacer ethereum esa transición de proof of work hacia proof of stake las quemaduras que van a continuar van a ver más quemaduras que monedas emitidas monedas que van a nacer monedas que van a ser minadas básica básicamente que van a ponerse en circulación van a ser muchísimo menos que las monedas que van a ser quemadas mi gente y eso es lo que va a causar ese impacto y va a hacer que el precio de ethereum se dispare exponencialmente mi gente y miren esto si usted quiere comprar dos monedas en la actualidad a este precio de ethereum que ahora mismo está en 3.400 dólares usted tiene que invertir básicamente 6.800 dólares y si ethereum llega a este precio este va a ser el valor de esa inversión que usted hizo solamente 6.800 dólares el valor futuro de esa inversión sería entonces de 374 mil 493 dólares vigente luis tú crees que esto suceda yo lo creo mi gente claro que si yo le sugiero usted haga su propia investigación análisis y por lo menos usted debe de poseer en su portafolio criptográfico una moneda luis vamos a bajarle el porcentaje a un 50 por ciento como quiera mi gente si ethereum alcanza un market cap de 11.2 trillones de dólares el precio futuro de ethereum va a ser de 93 mil dólares o louis baja de más 25 por ciento vamos a bajarle entonces vamos vamos a pretender de que solamente tiene un vale a llegar o alcanzar un market cap de 5.6 trillones de dólares el valor futuro de ethereum va a ser de 46 mil 812 dólares no está nada mal invirtiendo 3.400 dólares y que usted tenga un valor futuro de 46 mil 800 dólares con solamente comprar una moneda no está nada mal mi gente volvemos y lo ponemos al cien por ciento qué lindo se ve ese número mi gente viente y los quiero muchísimo nos vemos el próximo bendiciones éxitos y pips i i